Pasión de Hincha En Pasión de Hincha Radio nuestro deber es informarte Por eso ahora escuchas las cápsulas de Héctor Tito Gatica en Pasión de Hincha Radio Campeones repetidos Aunque es un gran orgullo ser nuevamente campeón de tercera Porque es un título con ascenso Significa en el fondo histórico el haber perdido antes la categoría profesional Son dos los que llevan el récord ambiguo pero con feliz final Tres veces han campeonado Ñublense y Colchagua Los Rojos Chianejos en el que hoy se llamaría Campeonato de Clausura de 1985 Con el nombre Ñuble Unido Luego en 1992 y 2004 En tanto que los blancos San Fernandinos en 1986, 1998 y 2014 Siendo este club Colchagua quien tuvo más separación entre cada título Pronto más informaciones al estilo de Héctor Tito Gatica Solo por Pasión de Hincha Radio Porque los paisanos también tienen tribuna Escuchas La Banda del 10 Programa que trae todas las noticias e información sobre Palestino Bienvenidos, acá comienza La Banda del 10 Solo en Pasión de Hincha Radio Hola, hola amigos, muy buenas tardes Damos comienzo a una nueva edición de La Banda del 10 Programa redondito, tenemos muchas, muchas noticias Y un invitado especial, vamos a comentar, vamos a partir saludando a los palinistas estables José Ignacio Napsu Y en pleno, el hincha de cartón Desde Talca, Jorge Elías Y Don Harold Benson, estimados Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes Sí, bueno, buenas tardes, contento Tenemos harto para comentar lo que fue el partido con Colo Colo Lo que viene con Huachipato El fútbol joven, el femenino también Que están metidos ambos en finales Y también tenemos un invitado muy especial ¿Cómo está Jorge, Harold? Bien, José Vamos de lleno a lo que es la información de lo que fue el fútbol joven, estimado Tenemos muy buenas noticias, estamos en finales ya Sí, bueno Lo que es el fútbol joven Palestino Sub-16 Y Palestino Sub-19 Se instalaron en la final del campeonato nacional Fuerte el aplauso, estimado Sí, tremendo Estamos en la final En ambas ocasiones va a enfrentar a Santiago Wanders Que también logró instalarse en ambas finales Mañana sábado, 28 de noviembre A las 17 horas en Kilín En la NFP Juega la Sub-16 ¿Nos cambiaron el horario? Jugamos siempre en la mañana No, no, es que es la Sub-16 Ah, perfecto Por eso, 17 horas en la tarde Y el que transmite el CDF A las 10 de la mañana Que este, todo lo deberíamos ver Sub-19 La Sub-19 Que es la categoría más importante Porque es la última que tienen antes de pasar al profesionalismo En Kilín también Lo transmite el CDF A las 10 de la mañana Santiago Wanders Palestino La final del fútbol joven Maravilloso Así que con todo Los chicos están muy ilusionados Y juegan varios del primer equipo Juega Matías Herrera Gonzalo Mosquera Matías Ramírez Así que Con todo Tanto la Sub-16 Como la La 19 Un aplauso para ellos Con todo Y el día de ayer Tuvimos un partido Soñado Don Harold Que tuvo la posibilidad de estar en cancha Cuéntenos Cómo fue Paso a la final del fútbol femenino A lo galeano fue Maravilloso A lo galeano Oye, espectacular Una semifinal del fútbol femenino Entre Santiago Morning Y Palestino Palestino-Santiago Morning En rigor era En Una En una cancha Que era la de Quilín La de la NFP Que nadie entendió Por qué tenía que ser ahí Sino que tenía que ser En donde hace local Palestino En estación central Que se han portado de maravilla Con la gente del fútbol femenino Allá A una A un día Que nadie entiende Un día miércoles Siendo que Las niñas No son profesionales Son amateurs Y muchas trabajan Muchos tuvieron que pedir permiso En la universidad O en el trabajo que tenían Y a una hora Que Te lo encargo A las cinco y media de la tarde Con todo el taco Con todo el calor Con todo el calor O sea Se jugó Once contra trece En esa oportunidad De hecho Muchos decían Que no tenía que ser la semifinal Con Santiago Morning Tenía que ser con el Rangers Correcto Pero bueno En fin Un partido bien Bien disputado Bien peleado Las dos equipos Se conocen bastante bien Y son buenos equipos Con hartas seleccionadas Nacionales Y Pucha El tema era que Empezamos a sufrir Porque al Minuto setenta Más o menos Hace el gol Santiago Morning Con la Con esta chica Alejandra Vidal Y Palestino No reaccionaba No reaccionaba No reaccionaba Ya mucho Echando la cabeza Hasta que Estábamos en el alargue Y en dos minutos Compadre En dos minutos Palestino lo dio vuelta Espectacular Noventa y dos Un gol de la Bárbara Santibáña Que no podía estar Urgente Pero por supuesto Barbicol Y ahí todos dijeron Por lo menos Nos vamos a los penales Y Volviéndolo Al juego Inmediatamente Compadre Una jugada por la derecha Espectacular Centro Y la Janet Aguirre La agarra Se quita la portera Selecciona a Argentina También Y le mete el gol Dos a uno Compadre En dos minutos Las chicas del Chaco No se lo voy a creer Estaban muertas Estaban del buto Y Palestino Estaban en la final Y Palestino a la final Trabajé hasta muy tarde Tuve la posibilidad De contactarme Con Rubén Hernández El director técnico El director técnico del fútbol femenino Cerca de las 12 de la noche Todavía estaban celebrando Sin el soñada Están muy contentos Y están muy optimistas En poder Tener la posibilidad De ganar a Colo Colo Eso es Porque ganar la Colo Colo En el fútbol femenino Es un Es una hazaña Es una hazaña Claro ¿Cuántos 10 años seguidos Llevan siendo los campeones Del fútbol chileno Femenino? 10 campeonatos seguidos 10 campeonatos seguidos O sea Es casi imposible Y acaban de disputar La final de la Copa Libertadores También Y la perdieron Han ganado La Copa Libertadores Juegan la semifinal Con Rangers Y el que gana Juega la final Contra Palestino Pero ¿Sabís qué? Las chicas demostraron Que aparte Que son buenas para pelota Tienen garra Tienen corazón Y te digo algo Lo que hicieron ayer No lo hace cualquiera Lo hace un campeón Con jerarquía Maravilloso O sea Estamos para ser campeones Podríamos decir Bueno vamos a esperar Entonces la confirmación De la fecha Les mandamos nuestras felicitaciones Y también un aplauso Para ellas Porque Han hecho un gran torneo Nuevamente Saludo a la familia Hernández Porque sin ellos No sería Lo que es actualmente El fútbol femenino Le mandamos un cariñoso saludo Nuestro reconocimiento a ellas Y esperemos Poder levantar esa copa Tan anhelada Por nosotros pues Correcto Estimado Algo más que comentar Con respecto al fútbol femenino Que son bellas Nada más Maravillosas Son hermosuras Sobre todo que juegan bien a la pelota Tenemos la posibilidad Bueno vamos a Recordar también Lo que fue el partido Ante Colo Colo Que fue un partido Redondito Para los hinchas Lo gozamos mucho Y vamos a presentar a nuestro invitado especial Entonces Directamente desde La cisterna Pablo Guedes Bienvenido Estimado Un gustazo Tenerlo acá Bueno partiendo Es un gustazo Y es un honor Tenerlo acá Estamos muy contentos De que haya aceptado Nuestra invitación Bueno Nosotros Lo quisimos invitar Especialmente ahora Para comentar Todo lo que hemos vivido En su proceso En Palestino Para nosotros Ha sido Soñado Recuerdo Clarito Que usted lo dijo Cuando estábamos En Copa Libertadores Nosotros estuvimos en Disney Todo este proceso Sí Fue eso Nos subimos a la montaña rusa Disfrutamos el paisaje Nos tiramos del Benji sin vértigo Y disfrutamos Todo este parque de diversiones Bienvenido Estimado Muchísimas gracias Todavía nos queda disfrutar Algo más Todavía Estamos en zona de Liguilla A ver si somos capaces De meternos Y meternos En Sudamericana Que es el objetivo Que nos queda Claro Bueno Hay preguntas Que mandó la gente Bueno Nosotros durante toda la semana Estuvimos haciendo La información La estuvimos dando De que usted iba a estar Con nosotros Para que la gente Se acercara Por esta tribuna Y le transmitiera Justamente lo que significaba El paso Y lo que ha significado Todo este proceso No lo estamos despidiendo Ojo Pero es que Es parte de la emoción No pues Claro Pero es que así suena Por eso hago la La corrección y la salvedad De eso José porfa Por ejemplo Felipe Nazar nos dice Gracias Pablo Guede Por siempre Y éxito Y como pregunta Ya para la anécdota ¿Por qué dejó fuera El tiburón Ramos En el partido acá Contra Montevideo Wanders? Pregunta Porque Porque creí Que le íbamos a ganar Con velocidad Y así fue No ganamos Pero le creamos Todas las ocasiones De gol Con la velocidad De Marcos De Guajardo Y de Chávez Porque ellos tenían Dos centrales Uno más que el otro Silva creo que era No me acuerdo Que era muy muy rápido Muy muy rápido Y allá el tiburón No había estado bien En el partido En Uruguay En Uruguay No había estado bien Que lo tuve que quitar Y creía Que le íbamos a generar Situaciones de gol Por la velocidad No se arrepiente No No porque El problema fue Que las creamos Pero después No las metimos No las podemos concretar Correcto Preguntan también Si es cierto Que usted recomendó Al DT de Ferro Marcelo Broghi Para que asuma Palestino Cuando usted Se vaya a San Lorenzo O si es que Recomendó algún otro Yo no le puedo Recomendar a nadie Puedo ayudar Al equipo Al club En lo que necesite Pero Pero tienen Grandes directivos Para tomar la decisión Ellos Y tiene pensado Si lo puedo ayudar Lo ayudo ¿Tiene pensado Llevar algún jugador De Palestino A San Lorenzo? Todavía no puedo Porque todavía no firmé Todavía no hay nada definido Todavía no hay nada definido Cuando firme Y pase a ser El entrenador De San Lorenzo Veré Veré Pero No sé No sé La verdad que no sé Porque Hay muchos jugadores allá Y hay que ver Lo que se necesita Habían rumores que decía O sea El gráfico puntualmente Decía que Decía Yede Desea llevarse a Lanaro Y Díaz A San Lorenzo Siempre van a salir Esos rumores Todo eso Pero es el problema Del que los lee ¿No? Claro Y el que los escribe También Porque se ve que no tienen Nada que escribir Y lo único que se inventan Son mentiras Entonces yo ya estoy Acostumbrado a que A que mientan Entonces es una mentira Preferible No darle bola Bueno Durante toda esta semana Hemos tenido Arte de exposición Con respecto a Palestino Se ha hablado Del triunfazo Que tuvimos Ante Colo Colo Se ha hablado De la salida De palestino A San Lorenzo Y se ha dado Arte de exposición Personalmente ¿Cuál ha sido Su experiencia En este club? O sea Este es un club Que es súper familiar Es súper reducido Quizás por así decirlo En cuanto a público Y tenemos la posibilidad De tener esta cercanía Con los jugadores Con el cuerpo técnico ¿Cuál ha sido su experiencia En Palestino? Yo Súper contento ¿No? Yo siempre dije Que el club Es especial No es ni mejor Ni peor que otro Es especial Que Palestino Partiendo de sus directivos Pasando por La gente que trabaja Los jugadores Y los aficionados Son especiales Son especiales Porque Los viven con una pasión Y sienten este club Como muy poco ¿No? Porque uno cuando es hincha Es hincha Y tiene Esa pasión Pero Palestino Es diferente Y es verdad Que vos eres una familia Y eso se nota En los directivos Que Que siempre te dan Todo lo que está en su mano Todo lo que está en su mano Te lo da Te lo da Y bueno Y yo creo que eso Es de De valorar mucho Pregunta obvia Pero Hay que hacerlo No te arrepientes De haber venido a Chile A Palestino Específicamente No Al contrario No Ni en nada Yo estoy súper feliz De mi paso por Palestino Y me va Y me va a costar Si es que me voy Irme No es fácil Yo me traje a toda mi familia A vivir acá Esto no lo tenía No lo tenía estipulado Fue Fue algo que Oh Algo pasó Alguien bajó Sí Fue algo que no A ver Como si se te cumple Un sueño Que te venga a buscar San Lorenzo Para mí Es una ilusión tremenda Pero no lo tenía estipulado Mi hijo llega hoy a la noche Para dar El ingreso A la universidad Para De Chile Entonces Fue todo muy Muy rápido Muy Saltera todo Claro Pero yo Jamás me había arrepentido De mi paso Y estoy seguro Que en algún momento Voy a volver Porque yo acá estuve muy a gusto Tanto en Santiago Y más que nada En Palestino ¿Cuál crees tú Que fue la La clave O los factores Que hicieron De esta ecuación Que Palestino Eh Retomar un protagonismo Que perdió Hace muchos años Muchos Parte formativa Acción dirigencial No Jugadores bien elegidos O jugadores Que venían Pero es que no te puedo No te puedo contestar eso Porque no estuve antes Yo te puedo hablar Desde el año y medio Que yo estoy acá Ya De lo que yo me encontré Yo no soy quien Para valorar Los que hicieron Los anteriores Estaba bien Mal Regular No soy quien Entonces No sé lo que pasó antes Por lo tanto No te puedo decir No hicimos esto Mejor que los otros Porque no sé Lo que hicieron los otros ¿Cómo le gustaría A Brofe Que los hinchas Recordaran su Paso por Palestino? No Yo creo que Siempre digo lo mismo Acá lo importante Son los jugadores Los hinchas Tienen que recordar A los jugadores Al gran equipo Que tuvimos el año pasado Al gran equipo Que tenemos de este año Porque el entrenador Es Es una figura Que al fin y al cabo No juega Dirige Entonces Pero también es importante El tipo de liderazgo Que ejerce frente A un grupo humano Sí Es importante Yo creo que eso Es el entrenador Manejar Los recursos humanos Y bueno Yo creo que Como te gustaría Que te recuerden De la mejor manera De que jugábamos bien Atacábamos Metíamos muchos goles Que quedábamos mal parados Atrás Porque les gusta arriesgar No tener miedo De jugarle a cualquiera En cualquier cancha Yo creo que eso Es lo más lindo del fútbol Bueno eso que había demostrado En el partido De vuelta con Boca Juniors La bombonera Sí Fue un espectáculo Gran partido No de hecho La misma prensa argentina Destacó el trabajo De palestino Que le costó Yo estuve en Argentina El otro día Los diarios destacaban Como palestinos El hecho que el jugador El jugador del partido Según la transmisión Fue Agustín Faría Claramente palestino Para que los argentinos Escojan a alguien Que no era del equipo local Tiene que ser muy Tiene que haber jugado muy bien Fue un partido redondo Sí Por otra parte También es muy entretenido Porque por ejemplo Este año en particular Desde la Copa Chile Si no me equivoco Se condicionó De que había que jugar Con juveniles Dar la posibilidad a la cantera Y palestinos ya Venía haciendo eso Teníamos una columna vertebral Muy rica En jugadores canteranos O sea yo creo que Que para palestinos No fue un problema Como fue para otros clubes Tener que jugar con un juvenil Fue un problema Fue un problema Y grave Porque cada vez que hacíamos Debutar a un jugador Se lo llevaba a la selección Ah Es verdad Es que es verdad Bayron Savera No, no Y los que se fueron de Sparring Que ustedes no se enteran Yo no los tenía Durante toda la semana Fue tremendo Nosotros Pusimos a Gutiérrez En un partido de Copa Chile El lunes con la selección Lo pusimos al burro El lunes con la selección A Ponce A Diego Gutiérrez A Diego Gutiérrez A todos Cada vez que Nosotros poníamos a uno Porque todos los demás chicos No cumplían con la edad Ni campo Ni nadie No cumplía nadie Entonces para nosotros Es tremendo Por eso todavía Nosotros no Cumplimos los minutos ¿Por qué? Porque Vos tenés plan A Plan B Y plan C Entonces Los A Te los llevan Vale Ponemos los B Los B También te los llevan Tienes que ir al C Y llega un momento Que no hay más O sea De hecho Los dos partidos Que quedan Ahí quedan 120 minutos 131 Creo Como 65 minutos Por cada partido Que queda de juveniles Si no O sea Los más habituales Si no me equivoco Los más habituales Han sido Ahumada Paredes Yo creo que el que más jugó Fue Richard Paredes Me parece Me parece O sea Yo creo que Palestino es el equipo Que más variedad ha tenido Si bien El jugador que más ha jugado Seguramente Ha sido de los que menos Ha jugado en relación En los otros equipos Es porque el resto De los equipos Dependen de un solo juvenil De uno En cambio el palestino Tiene un poco más De variedad Donde puede sumar Minutos De jugadores jóvenes Y eso también hace Muy rico Disculpe al plantel Porque ellos son muy amigos Son muy cómplices En eso Se vienen jugando juntos Desde hace mucho tiempo Exactamente Desde mucho tiempo Vienen ganando En torneros juntos En las inferiores En todo un fiato ya Pero De los más grandes Hablan Claro Torre Campo Eso sí Eso son Eso son Son espectaculares Los chicas Esos años Bueno Campo se viene más lejos El año pasado Entraba a los segundos tiempos Y hoy en día es titular Es titularísimo Agarra un ritmo Donde se come la banda Ha jugado casi todos Los partidos enteros Si no me equivoco Nada Campo Jano Contreras Eso fue un equipo Que subió junto Melo Contreras Díaz Chino Torres Campo Guajardo No Ramírez Es más chico Ramírez es más chico Pero vinieron todos juntos Y eso Yo pienso personalmente Que eso también le permitió A Palestino Lograr todo lo que logró En este tiempo Porque se conocían Y era un equipo Mucho más unido El ambiente era muy grato Eran como una familia El equipo Y eso O sea Se dejó hasta el día de hoy Pero ahora no son todos Compañeros Desde chicos Sino que hay muchos más Que vienen desde afuera Sí, claro Y Gol de la Serena Eso es sorpresa Hagamos una pausa entonces Pues vamos con la música Poeta en los controles Vamos con Gans Gans and Roses Sorprendanos por favor La derrota Ni el triunfo Termine La pulganza Ok Sigues escuchando El mejor viaje tricolor Estás escuchando La banda del 10 En Pasión de Hincha Radio ¿Quiere ver el fútbol tranquilo? Regala a su mujer Un hermoso Baby doll Monamur Monamur La marca con más trayectoria En el mercado De la lencería fina En Chile Tenemos pijamas de gran calidad Y diseño para toda la familia Puedes encontrarnos En las cadenas de tiendas Monarch Cotis Almacenes París Y en las tiendas de especialidad A lo largo de todo Chile Encuéntranos en www.monamur.cl O al teléfono 2215 944 2215 944 O directamente En la sucursal Ezequiel Fernández 3526 En la comuna De Macul Un aplauso para Monamur Señores Gracias De Monamur Bueno Repasemos lo que fue el partido Ante Colo Colo Estimado Por favor Bueno Un partido No hay mucho que decir Fue un tremendo partido Le ganamos muy bien al puntero Fue un partido feliz Un partido contento Le ganamos solidamente Fue contundente 2 a 0 No pasamos grandes Sobre un par de travesaños Que tuvieron ellos Pero más allá de eso Palestino dominó No sé qué piensa el profe Desde su perspectiva Lo vio desde la banca Yo creo que Vimos lo mismo Sí Jugamos un partidazo Muy espectacular Que hicimos Que hicimos el trabajo Que veníamos Haciendo en la semana Lo llevamos al campo de juego Lo más importante Es que Que no nos equivocamos Porque contra esos equipos No te puedes equivocar Porque perdés Y creo que hicimos un Hay que hacer el partido Un partido tremendo en todo Si nosotros en el capítulo Anterior Comentábamos justamente eso Las posibilidades De lo que tenía Palestino Era principalmente Quitarle la pelota Tratar de anular A lo que era Valdés Y esperar de que Villar Porque un muy buen arquero Se complicara Y se logró a la perfección O sea Se lograron todas las líneas Villar sacó muchas pelotas Cierro no tuvo posibilidad Alguna con Valenzuela Nosotros lo íbamos en el partido Pero no pasó en ningún momento Campos Lo que mencionaba anterior Pasó por la banda Todo lo que hizo Todo el partido La defensa Que no le ganábamos a Colo-Colo De una forma clara Hace cuánto tiempo Yo no tengo recuerdo Podríamos haber ganado Pero con Penal C Claro Yo no tengo un recuerdo De un partido Que le habíamos ganado Con un Colo-Colo puntero Que un Colo-Colo protagonista Y que le habíamos ganado Con tanto Eso se da por pararse Igual a igual O sea Yo el único recuerdo Que tenía De haberle ganado a Colo-Colo Fue cuando le ganamos 1-0 Con el penal de Diego Chávez Pero ese partido Le hicimos el gol De penal Y después Estuvimos El resto del partido Metido atrás Y no nos empataron De suerte No, no, no La última vez Que le ganamos a Colo-Colo Esa técnica Es de 7 atrás Más los 3 defensas Y era Claro Clásica No, la última vez Que le ganamos a Colo-Colo Fue en el Monumental Creo que fue 1-0 Y cuando metió el gol Palestino Empezó un temblor fuerte ¿Se acuerdan? El gol de Llanos El gol de David Llanos El gol de Llanos Para nosotros Era un partido de 6 puntos Así lo vivíamos Porque si perdíamos Y ganaban los que nos seguían Ya quedábamos Séptimos, octavos En la tabla Para tanto Si sacábamos La cuenta matemática Eso era lo que nos Podríamos quedar Claro En caso de que ganaran los votos Y perdiéramos nosotros Pero ganamos nosotros Y perdieron todo el día Maravilloso Maravilloso Sí Funcionaron esos Los cálculos Exactamente Oye, don Pablo Mesa Fernando Mesa ¿Qué pasa? Ese quite que le hace a Pared Dentro del área Dentro del área Limpiecito Oye, ese fue un 3-0 Se gritó como si fuese Si un gol Está en un gran nivel Fernando Pero a ver No me gusta mucho Individualizar Porque creo que Lo importante es el equipo Porque Fernando juega bien Porque Farías corre por delante Porque los dos laterales Cierran bien Porque Pancho En esta ocasión Hizo un partidazo Y después Chester Maturana El gato Tenían la pelota Por eso Fer destaca Entonces yo creo que Lo importante es destacar al equipo Sí, por supuesto Creo que lo hace Creo que la figura del partido Salió mal Marco Riquelme Y Marquito Hace todo lo que hace Gracias a todos los compañeros Entonces yo creo que Lo más importante De Palestino Es el equipo Sí, no es correcto Hay dos cosas Que nosotros siempre comentamos Acá en el programa De lo que usted acaba de mencionar Uno Es que No hay individuos Que sobresaltan Que es un trabajo completo Por tal motivo Siempre nos damos cuenta De que rota la capitanía En el Se evitan los líderes Y por otra parte El trabajo laborioso Que hace Marco Riquelme No es por eso Ah, no es por eso Después nos aclaro Y lo otro Es el trabajo laborioso Que hace Marco Riquelme Sí Porque nosotros vemos Minuto 78 Minuto 80 Y llega abajo Sube, corre Y tiene entrega Oye, pero es el mismo partido Con Colo Colo Sí Pero era en minuto 70 Más o menos Una pelota que estaba perdida La agarra Se arrastra Llega La toma Yo creo que Yo creo que Yo creo que Muchas veces Los goles que él convierte Son más allá De una jugada de fútbol Son un premio De su esfuerzo Porque Riquelme corre A todos los balones Siempre salta Nosotros rescatamos Siempre mucho Mucho el trabajo De Marco Riquelme Tiene Tiene muchas posibilidades De gol Falla mucha Y lo invierte Mucha también Por algo El goleador del torneo Justamente Pero el esfuerzo Personal que tiene Él como convicción No sé si comparte Eso usted con nosotros Marco tiene que correr Correr Yo se lo digo siempre Que después Las ocasiones de gol Le van a aparecer Claro La mayoría de ocasiones Que él tiene Se las genera Él Por su velocidad Por no parar de correr Entonces lo que Él tiene que hacer Es correr 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 Y ya después Intentar meterla Y mucha gente Se fija No lo que falla Y lo resaltan ustedes Pero quédense Con las que mete ¿Por qué? Porque si llega a meter Todas las que tiene No está con nosotros Está jugando en el Milan Sí Claro Tiene a los que son Es que es así Porque si mete todo Tiene que llevar 25 goles Es el jugador Con más remate a puerta Sí De toda la liga De toda la liga De toda la liga Y son Llegadas ¿No? Y que Que eso Se lo genera a él Bueno y también Es consecuencia Que tiene Del ritmo Que tiene el equipo Una buena Base de nutrición Si tenemos Valenzuela por un lado Cortés al medio Maturana por el otro Y Farías también Dando un par de De pases largos Que Cortés Chester es el jugador Con más pases Acertados de toda la liga Y es que pone la pausa No, no, no Ese es un punto de destacar Que después Cuando uno ve el Canal del Del fútbol Del fútbol ¿Ya? Vienen las estadísticas La HD Como dicen ahí Como dice Alexi Y la cantidad Primero la cantidad De pases correctos Que se manejan Son alrededor Como de No te miento O estaría No creo que esté exagerando Como 800 pases Bueno Tiene 500 y pico Sí Y un porcentaje Del 89 90% Correcto Que es una constante En todos los partidos Más de Cortés Es el jugador Con más pases Acertados Con más cantidad De pases acertados De la liga De todos los futbolistas De Chile Es espectacular Esas son estadísticas Que pasan Desapercibidas Pero O sea Pero mira A uno tiene Palestino es el equipo Que más veces Remata al arco contrario De todos los equipos Claro Mira Somos el segundo equipo Con la portería Cero más veces Ah Y eso tampoco lo destaca Que en el primero Colo-Colo Creo que son 5 Y nosotros 4 partidos Colo-Colo recibió Muy poco coles El torneo Y el tema de la capitanía Sí Eso es lo otro Te voy a ser muy sincero El tema de la capitanía Es muy claro Nosotros teníamos Un líder Que en lugar de ser positivo Era totalmente negativo Y lo sufrimos El año pasado Con el Con el cambio De capitán Que tuvimos que hacer Por lo tanto Este año Yo no quería volver A repetir eso A pasar por eso ¿Por qué? Porque habían sido Muchos años De costumbres muy malas De no crecimiento De los chicos Y yo creo que eso Era darle un premio A cada uno Y no es casualidad Que cada uno Que llevó la capitanía Jugó bien el partido Que la llevaba Menos uno Entonces Y a partir de ahí Yo hablé con los Con los referentes Para que los eligieran ellos Y se hagan los capitanes Sin la Sin la jineta Correcto Entonces Nosotros tenemos Los capitanes Sin la jineta Sin ¿Por qué? Porque son Ávalo Rosende Marín Melo Y Corté No Chester no es capitán Y Cisterna Y Cisterna ¿No? Y llevan al grupo Espectacular Y no necesitas Tener una Una capitanía Para ser Un líder positivo Porque el líder positivo Se ve En el vestuario En el día a día Y nosotros veníamos De una muy Muy mala experiencia ¿No? Bueno Nosotros que conocemos De cerca Pero para No es por Valencia No, no Pensé que No, no Nosotros conocemos Yo iba a hablar de Roberto Ábalo En realidad Que el día 14 de diciembre Va a publicar su libro Es el lanzamiento En el Club Palestino Donde están todos invitados Luchando por un sueño Exactamente Estamos muy contentos Nosotros lo conocemos De cerca A Roberto Ábalo Gran persona Y toda la gente resalta Nosotros estamos muy contentos De eso Porque Bueno Él ama a Palestino Lo tiene tratado En su pierna Pelado 16 Y Y todos los canteranos Siempre nos dicen lo mismo De que él los recibe muy bien Que es muy paternalista El cuidado Y que Sí, el problema Cuando empiezan a jugar Los mata patadas Pero Es que es su estilo Lo recibe bien Pero La pega Es la pega Le pega Le pega todo lo que se mueve El pelado Un fenómeno Yo lo quiero mucho Pero siempre se habla muy bien Él es muy correcto Y él es un líder positivo Por todo lo que dicen Siempre Sus pares Es que es así Es que es así Entonces Esa es la gente Que realmente Vale la pena Alejandro No la que le gusta figurar Por llevar la cinta de capitán Y yo estoy por encima de todos Mire Nosotros cuando tuvimos la postre Él estaba jugando en calera Y él iba a ver los partidos Se demoraba una enormidad En llegar a sentarse A ver el partido Porque quedaba con la espalda Morada Tantos abrazos Tantos palmoteos Que se yo Después tiene la posibilidad De entrenar en palestino Cuando queda sin club Y toda la gente Haciéndole la renga De que él podía Que la constancia Que siga Que siga Hasta que llega No podía estar más feliz Él Y lo compartió con todos nosotros Y cuando tiene la posibilidad Ya de ponerse nuevamente El buzo de palestino Fantástico Tanto para Linchea Como para él Particularmente Él estaba muy contento Por eso Él siente muy Está muy identificado En el club Muy Sí Es muy positivo Y es un referente De todos Pelado Es un fenómeno Es un fenómeno Que no está jugando mucho Y vos lo ves todos los días Alegre Contento Él está feliz De estar en palestino Lo importante es el equipo La sinergia que logra El equipo completo Así es Hay que recordar Recordemosle a la gente El día 14 de diciembre En el club palestino Va a ser el lanzamiento Del libro Luchando por un sueño Y es Por favor Es que me río Porque el otro día Estaba Tito Bichare Le dice Lo del libro Y dice Toda la gente Que agradece Son todos Los que lesionó En toda su carrera Deportiva El de Tito Bichara Es buena leche Tito también Es muy positivo Aprovechando que están Hablando de Tito Todos los que Seguimos a palestino Tienen un sueño En algún momento Ver al Tito Bichara Con el buzo Entrenador Dando instrucciones En la cancha Sí Sabemos que Está formando Eso todavía Que está con Jaime Escobar En este tema Pero No, no está más con Jaime No está más con Jaime No está conmigo Desde el partido De Varinas El año pasado Ya, perfecto No está más con Jaime Desde el año pasado Está conmigo ¿Cuántos años le faltan? Creo que se recibe este año Se recibe este año Sí, pero el que aprenda A ver fútbol Le quedan 10, 12 años más Nosotros vemos Alcuro en el estadio Es que con Tito En el cuerpo técnico Tenemos una Entre todos Tenemos una relación Barba Y nos morimos de risa Porque fue muy gracioso Lo del Tito Vamos en el avión De ida a Varinas A jugar Zamora Y yo ya había hablado Con el presidente Había hablado Con el cuerpo técnico Y le digo Yo quiero subir a Tito Conmigo Porque me parece Que puede ser Que puede ser Un futuro entrenador Por si yo me voy Y lo siento en el avión En Varinas Yendo para allá Le digo Tito Quiero que a partir del lunes Empieces a estar Que seas Parte del cuerpo técnico De primera De primera Con nosotros El primer equipo Profes, muchas gracias Bueno, vamos y ganamos en Varinas Cuando llegamos acá Del vuelo de vuelta Bajo, agarro el periódico El próximo entrenador El próximo entrenador de Palestino Tito Bichara Tito No pasó ni un viaje Que ya me está haciendo la cama Increíble Con eso nos reímos muchísimo Schwager también Y el retira del fútbol A Jorge también Y vas a ser parte Del cuerpo técnico Sí También lo Muy bien Los dos Los dos Yo estoy muy contento Con todos Con Damián Con Germán Que bueno Yo ya los conocía Desde el principio De que vinieron conmigo Pero son dos buenas personas Y ven bien el fútbol Pero bueno Les falta como todo Cuando uno está estudiando La experiencia Pero yo creo que va a ser Va a ser Un entrenador Que Palestino Tiene que aprovechar No sé si a corto plazo Porque la experiencia Te la va dando El día a día Exactamente Pero bueno Alguna vez hay que empezar Nosotros vemos al Tito Viendo los partidos A ver No es persona el Tito Viendo los partidos Pero lo ves solo Él está arriba Cerca del baño Y lo vemos Camina kilómetros En dos metros cuadrados Sí Y cómo está enjaulado Viendo los partidos Cómo vibra el Tito Nosotros siempre nos fijamos En él que está viendo El partido solo Sí Eso sí Muy entendido Tenemos más preguntas De lo que Sí De lo que En Facebook Por favor Sí A ver Preguntan aquí ¿Qué nos faltó Para ser campeones Y cómo ve el futuro Próximo del fútbol chileno? Pensando en los problemas De recambio La falta de jugadores Y todo Además Sabemos que En alguna ocasión Se le ofreció A usted ser el encargado De las selecciones menores O sea Del fútbol chileno O Te dije antes La del gráfico La tele quiera Por eso Pero es que yo le pregunto ¿Por qué? ¿Qué más que usted mismo va a saber? Vos estás afirmando Vos me estás diciendo Se le ofreció A mí nadie me ofreció nada Es todo mentira Todo mentira Eso es todo mentira Lo del fútbol joven chileno Todo mentira Todo mentira Nadie me llamó A mí nunca ¿Y le hubiera gustado? No No porque no Y lo hice Y lo dije en una rueda de prensa Lo que menos me interesa Es una selección Porque yo necesito El día a día Con el futbolista Yo no puedo entrenar Una semana Yo necesito Por mi carácter En este momento Ya cuando tenga 55 por ahí Sí Me cansaré más Pero ahora no necesito ¿Y qué nos faltó Para ser campeón? ¿Qué nos faltó Para ser campeón Es pregunta Ganar el partido de Católica Ganar el partido de Católica Ese fue Ese fue Ese fue el partido Bisagra Yo creo que Estábamos tan bien Hicimos una semana tremenda De entrenamiento Y bueno Y perdimos No sabía yo Pero yo creo que Ese era el partido Bueno a mí como lucha Me pasó eso con el 4 a 4 Con la Universidad de Chile Sí Yo también lo veo ahí Pero El partido del 4 a 4 Es normal El campeonato que viene Jugamos contra la Universidad de Chile De visitantes ¿Nos firmó un empate? No No Lo firmás Pero si van a ser En el mismo estadio En el mismo ambiente O sea ¿Qué diferencia va a haber? No No Depende Con los grandes Palestinos Siempre juega de visita No Mientras juegan en Nacional Casi todo el año Jugamos de visita Casi todo el año Jugan de visita Claro A mí me causa gracia Cuando dicen Palestinos local Ganan un tanto Y de visitantes tanto Porque es verdad Los trenos sacan de la cancha Wander No pero nos podría sacar Me seguís que Porque hubo problemas Porque no sé que hicieron Los directivos muy bien Para jugar con Wander El año pasado En casa La liguilla Porque nos querían sacar De la cisterna Entonces eso es bueno Pero esas son las cosas Que creo que 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 hace que el fútbol chilero No se valore tanto A propósito eso mismo La misma persona pregunta ¿Qué debe mejorar Palestino en lo institucional? Las pequeñas ventajas Que le dan a los grandes ¿Fue lo que nos pasó Palestino cede ¿Palestino cede Ante los grandes? No, no Palestino no El fútbol chileno Ya Colo Colo sale Está puntero Porque sacó a San Luis De su cancha A Cobresal de su cancha Y a nosotros de su cancha Eso es una ventaja tremenda Porque Católica para mí Tiene Lo declaré hoy Tiene que ser el campeón Legítimo Porque fue al Cobre Y le ganó a Cobre 6-4-1 Y Colo Colo Le ganó a la Serena Que el campo de la Serena Beneficia más A Colo Colo Que a Cobresal Vos cuando tenés que salir campeón Le tenés que ganar Todo en los mismos sitios Que a los demás Y no pasa eso Estamos mal Sacó a San Luis De su cancha Es que Es que Eso es una ventaja tremenda Nosotros fuimos Y nos comimos 6 En San Luis ¿Está bien? En Quillota En Quillota nos comimos 6 Bien Por el campo no Porque tuvimos un día regular Vale Pero fuimos a jugar ahí A mí no me dejan jugar En la Florida Con Colo Colo No nos dejan jugar En la Florida Justamente Nosotros siempre Avisamos de que íbamos A jugar en la Florida No Es que Nuestro segundo estadio En la Florida Cuando empieza el campeonato A mí me dicen Elegí uno en la cisterna Nuestro primer estadio Y uno segundo Para cuando nos quiten De la cisterna Yo elijo la Florida Tampoco jugamos en la Florida Jugamos en el estadio Que ellos quisieron A la hora que ellos quisieron Y el día que ellos quisieron Claro Porque Colo Colo Jugaba Y esperaba el resultado Y esperaba el resultado De la tórica con la va Entonces ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Lo mismo que me causa Mucha risa Cuando el Coto Sierra dice No La final de la Copa Chile Se tiene que suspender Porque estamos peleando El campeonato Eso está muy mal ¿Por qué? No, no Pero te explico por qué Porque eso está muy mal Porque eso El nivel del fútbol chinero Nos lo baja mucho ¿Por qué? Porque nosotros El año pasado Jugamos Copa Libertadores Esperá La final de la Copa Chile Y la NFP Nos puso un partido suspendido Dos días antes De la Copa Chile Y nadie se preocupó Nadie se preocupó Fuimos el equipo Que más partidos jugó De Chile en todo el año Fuimos el mejor equipo De la Copa Libertadores Chileno Fuimos el que mejor Representamos a Chile En la Copa Libertadores El año pasado Dicho por las estadísticas ¿Eh? Y ahora Colo Colo Se queja No es normal No es normal No es correcto No está bien No está bien Yo por eso dije Que para mí El campeón legítimo Tiene que ser católico Ha recibido menos ayuda Ha sido menos favorecido Bueno esperemos De que este terremoto Que está pasando En la administración del fútbol Sea beneficioso Justamente para el fútbol O sea que se aparta de cero Y que todo sea más limpio Pero no limpio no Para todo es igual Eso Más justo Más justo Claro Es que es justo A ver Trata de ser equitativo En algunos aspectos Y en otros Y en otros no No A mí me parece una estupidez Por ejemplo Que Cobresal Que hizo una campaña Y que se sacrificó Durante todo el semestre Salió campeón Bueno Eso tenía que tener un premio De Creo que Premio monetario Por campeón Nada No, no tengo ni idea No, no Si todos Los platas eran todos iguales Para todos Pero ninguna diferencia Para el campeón Entonces que Claro Que O que premio Por lo menos Tienes para No es casualidad La final de la Copa Chile No, por supuesto Por supuesto Siguiente pregunta A ver Ya lo vimos Metiendo un poquito más El dedo en la llaga En este ¿Qué te parece El desenlace que está manejando La final del campeonato? Los punteros No saben qué hacer Colo Colo Se está desinflando Que estamos vivos nosotros Claro No, si Todos tenemos la secreta esperanza De que La U de Conce De una vez por todas Se pongo los pantalones Y le gana el colo Yo se lo dije A los jugadores No, miento Al presidente Se lo dije ¿Vos te imaginás Que te lleguemos A la última jornada Con posibilidad De ser campeón? Nada más O sea Técnicamente O sea Técnicamente No podemos ser campeones Porque hay que jugar Un desempate con Colo Colo Que Este es Colo Colo Pero claro Matemáticamente Se puede O sea Es posible Pero eso me ilusiona mucho Imaginate A mí me encantaría Ver una cisterna llena Esperando los resultados Resultados de los demás Porque podemos llegar A una final Eso sería alucinante Eso sí sería irreal Eso sería estar en Disney ¿Por qué? No, no sé Pero trabajamos para eso Sí Pero bueno Pero piensa 30 Luis Marín lo dijo A él le preguntaron ¿Quién podría ser El campeón Colo Colo católica? Y él dijo A mí no me interesa Si Católica o Colo Colo El campeón Luis Marín A mí me interesa Si Palestino Hasta que tenga La última chance Nosotros la vamos Matemática La vamos a pelear Eso me pareció muy bueno Pregunta también Profe ¿Qué significó En lo personal Dirigir un equipo Como Palestino Que representa una causa Que va mucho más allá Del fútbol Un abrazo Pablo Y de nuevo Suerte Esa es la pregunta De cierre Ya Por favor Te digo muchísimo Lo dije antes Significa mucho Yo cuando llegué El primer día A Chile Al otro día Me invitó a desayunar El presidente Y me contó Toda la historia Ya Y uno se hace un poco Partícipe de eso Cuando se entera De las cosas que pasan Y trata de hacer Los partícipes A los jugadores Que lo absorben De muy buena manera Entonces te deja Una experiencia Yo creo que es irrepetible Porque puede haber otro equipo Que puede llevar más gente Todo puede ser más grande Pero esa experiencia Es inigualable La representatividad Que alcanza la institución Es positiva Lo vimos Habían videos En las redes sociales Como lo comentábamos Antigualmente Antes del programa La inmediatez que tiene La locura que fue En Venezuela Llegaron buses Desde Brasil La comunidad palestina Estaba de fiesta En Venezuela En Venezuela En Uruguay Viajaron desde Brasil A ver el partido Con Exactamente Nacional Y con Montevideo Con Montevideo La posibilidad De poder flamear la bandera O sea Claramente En pocas partes Vistas Claro Pues lo mismo Como le comentaba En los comerciales Para nosotros En Talca Fue una cosa Maravillosa Que Palestino Haya tenido Un auge Un boom Porque eso Nos aprovechamos Para situar Lo que es La bandera palestina Lo que es La causa palestina Y todo el trasfondo Que tiene el club O sea Nosotros Cuando nos preguntaban ¿Por qué ustedes juegan Con un mapa? Entonces Porque existe mucha ignorancia Entonces nosotros Nos permitimos Explicarle a la gente Y a los mismos apoderados De los niños Que están De la escuela De Palestina ¿Qué significa? Y por qué Para nosotros Estábamos tan Porque para nosotros Fue una cosa alucinante Palestino Un copo de libertadores Y ver a Palestino Jugar con Boca Junior Y ver a la gente Con la bandera Y que Palestino Y que la misma Argentina Se preocuparan Se preocuparan Del trasfondo Que tenía Palestino Eso para nosotros Fue una nota especial Y lo otro También agradecer De que Nunca un entrenador Nunca Ningún entrenador Se había manifestado A favor de lo que era La causa palestina O sea Nosotros siempre Habíamos estado Siempre Eso era como Un tema tabú Las aguas Estaban separadas Estaban separadas Entonces nosotros Nunca tuvimos Nunca tuvimos Representación De lo que nosotros Queríamos Que era que Palestino Si bien no es una cosa Que sea política Y al choque Sino que sea una cosa Que represente Una causa que es justa Y nada más Entonces eso era eso Nosotros estábamos En Talca palestino O sea Cuando Palestino Fue jugar la final Con el Ministerio de Concepción A Talca Nosotros teníamos Una locura ya Con el centro Árabe Ya fuimos Pero fuimos Con unas 100 personas Más o menos Que eso Igual es harto Pero que Palestino En Talca Debe ser uno de los equipos Que tiene más hincha Es muy común En Talca Haber gente Con camisetas de Palestino Y Muchos arados No tanto por eso Sino que cuando se posiciona En Talca Tú ya puedes ver A los chicos De las escuelas Que ya tienen su bus O tienen sus cosas Y tú los ves caminar Y andas con la camiseta De Palestino Y claro También nos sirvió Para poner a Palestino Dentro de nuestra comunidad Que Palestino Estaba como muy votado Entonces nosotros siempre Estuvimos la Y casi como Molestando siempre De que tenían que ir A apoyar a Palestino Porque Palestino Representa esto Y cuando Palestino Se posiciona En los grupos libertadores Y tienen un boom Tienen una campaña Aparecieron todos 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 Y eso Para mí fue Espectacular Para mí fue lo máximo Cuando estaba en Buenos Aires A la espera del partido Con el mismo día Antes de tomar los buses Que nos llevaban A la bombonera Ir caminando por Buenos Aires Y ver gente Con la boleta de Palestino Eso para mí Ya era impagable En los alrededores Del hotel Caminaba por cualquier calle De Buenos Aires Venía uno Con la boleta de Palestino Pero en los primeros partidos Aquí en Santiago De Copa Libertadores También era inimaginable A Santa Laura O sea Todo el mundo te ha saludado Te tocaba la bocina Porque ahí con la camiseta de Palestino Era maravilloso De hecho Imagina que No sé Tú José tienes 16 16 Yo yo tengo 32 Mi papá me dijo Prepárate 30 años más Una generación Una generación que yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi a Palestino En una Copa Libertadores O sea Para mí Cuando nosotros estábamos Cuando a Palestino le ganan Se ayuno a Wander O sea Nosotros estábamos casi llorando En tal que No pudimos viajar Pero estábamos viendo el partido Con el resto Con la comunidad Y no lo podíamos creer Más el marcador Y que Palestino Era la Copa Libertadores Y después con Nacional O sea Eso fue también Eso fue lo máximo Cuando le ganó a Nacional Y todo el equipo Pablo Estaba al tanto De lo que estaba pasando O sea Las transmisiones De las 3 de la mañana En Palestina Los partidos O sea Fue una locura Sí A nosotros eso No llega No llega Y bueno Se lo mostramos a los chicos Los chiquititos en Palestina Disfrutando de los triunfos Gritando los goles Todo eso Los chicos se enteran Y son partícipes De todo esto Fíjate Las cosas No sé si le podemos decir Casualidad Pero todas las cosas Se dan por algo Previo a Estamos hablando De comienzos del 2014 Se empieza a generar Este ruido Con la famosa Con el famoso mapa Con el número del mapa Y ahí Palestino Empieza a tocar Primero una Una autoridad mediática En Chile Y fuera O sea La cantidad De camisetas De camisetas Que vendió A Francia Training A Francia A Europa A Sudamérica Se creció Con un mil Dos mil por ciento Una cosa así Y después viene Toda esta evolución Futbolística Con buenos resultados Y no sé A mí personalmente Es como Lo mejor que pudo Se dio todo Se dio todo Para que Para que Estuviésemos acá El palestino Iquique También Aunque está en Iquique También Está bien fuerte Eso con el Con George Lallam O sea Fue todo un Se dio todo Ahora se tiene Que eso se tiene que mantener Eso es lo que nosotros Queremos Y qué les pasó Con el El anuncio De la construcción Del nuevo estadio También es Un bombazo Para nosotros Los íntimos Ojo Se puede Se Sí, claro No, no tengo ni idea De qué pasa con eso No, no, no Lo que pasa es que Primero saltó Con el presidente Palestina Que dijo que estaba Interesado en Financiar parte del estadio Entonces Noticia Del banco palestina Del banco palestina Va a financiar Parte del estadio Primero un interés Después Ahí palestino También se cayó Un tema Que anunció Públicamente Que Viene el estadio Un nuevo estadio palestino Tanta plata Y el banco palestina Se pone con tanto Y al ratito después A la municipalidad De Cisterna Diciendo Perdónenme Pero yo no sé Nadie Yo no sé Nadie ha hablado Conmigo Así es que No sé De dónde van a ser El estadio Pero de la cisterna Nada Y ahí Tuvieron que Retrotraerse Sacar la noticia El club Etcétera O sea Para mí Fue No lamentable Sino que yo Creo que fue Antes de tiempo Porque estos temas De construcciones De estadios Inversiones grandes Si es que No están Ya bien armadas Se pueden Se echan Se chingan Sí Te entiendo Pero de ese tema No tengo ni idea No Pero si estuviese El estadio ¿Comprarían Una butaca? Yo creo que Si se hace El estadio nuevo Todos tendrían Que comprar una butaca Perfecto De chida Noticia Pablo ¿Qué va a comprar Una butaca En el estadio? Mañana Oiga profe ¿Cuál es el partido Que usted más Se va a llevar De recuerdos El que más Bueno Todavía nos firma Así que todavía No se nos va Pero cuál es el partido Que usted más Más tiene En el recuerdo Para nosotros El 6-1 Pero que usted Tenga el recuerdo De la cisterna lleno Que hayamos jugado bien El que más El que más Se lleva El mejor que jugamos El más emotivo ¿Cuál? El más todo El más redondo El mejor día No sé Pasamos tantos momentos Para mí Con Wonders Y con Nacional Decime el peor El peor Ya El peor La final De la Copa Chile La final Es más fácil Tengo un día Yo acuerdo Ese fue el partido Que más sufrí Porque creo Que merecíamos Ganar la Copa Chile Y Porque como habíamos Llegado a la final Pero llegamos En un muy mal momento Nos pilló Nos pilló Muchos partidos juntos Una más larvacha Nos pilló El más peor En el peor momento De nosotros De la temporada Físicamente Psicológicamente Desgastados Con algunas lesiones Y así Todos peleamos Hasta el 96 Esa final Tuvo que ser Corrías Llegás al partido Y a los 5 minutos Perdés 2 a 0 Autobol de Pablo Díaz Autobol de Pablo Díaz Y después Un filo de media cancha Que tenía Mello adelantado Pero Cristian Muñoz Atajó todo Sí Ese es un problema De organización O sea La Copa Chile Se jugó Con mucha distancia Entre cuartos De final Es que recaemos En el mismo tema De la organización Si la final Se hubiese jugado Inmediatamente Después de la semifinal Éramos campeón Pero el problema Es que eso No lo manejás Claro No hay nada que hacer No hay nada que hacer Te tocó jugar De visita En la cisterna El primer partido De Copa Chile Con Santiago Morni Sí Sí me acuerdo Que nos cambiaron Como tres veces el estadio No, no sabíamos Nosotros íbamos a Quillota Hasta el mismo día No sabíamos Dónde jugábamos Nosotros estábamos Con el auto cargado A dónde íbamos No sabíamos Yo no sabía Si concentrábamos No sabía No sabía qué hacer Si concentrábamos Pero bueno Ya hablamos Oye Una última pregunta Por mi parte ¿Quién es el jugador Con mayor proyección Que viene en Palestino? Ahumar Ponce 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 Y Bayron Saavedra Bayron Saavedra Bayron es bueno Sí Los dos ¿Estás feliz? Yo estoy feliz Sí De igual Es crack Ese pibe es crack Después les cuento Si no le hace crack la cabeza Es crack Sí Ese es el crack Si no se confunde Ese Te dura un año en Palestino Y si llega Cuando empiezas a jugar Con nosotros Iba a ser titulado O sea nosotros Nosotros el problema que tuvimos Es que ante una lesión de Enzo Nos quedamos siendo delanteros Claro En su momento Tuvimos siendo delanteros Porque nosotros contábamos Nosotros dejamos ir a Guajardo Porque Ponce Para darle La La posibilidad a Ponce Y Se lo llevó Tres meses Se lo llevó El otro Ponce El Choco ¿Es una cosa psicológica? No Se lo llevó El entrenador El entrenador El Ponce Pero no es que se lo llevó Para el Mundial Se lo llevó Para la pre 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 Se lo llevó Tres meses antes Me lo llevó ¿Me entiendes? Yo les tengo una pregunta A todos ustedes ¿Están en busca De los mejores bordados del país? Pero por supuesto Exactamente Encuéntrenlos En Bordados Chanet Trece años entregando La mejor calidad A las empresas Más importantes del país Ubícanos en Tabaré 607A En la comuna de Recoleta O contáctanos Llamando al 022-777-4409 022-777-4409 O bien mandando un mail A BordadosChanet ArrobaHotMail.com Precios y calidad Asegurado Un aplauso para Bordados Chanet Gracias Por eso es posible La banda Oye Al Galán Al Galán Se lo van a llevar pronto Este es otro de los chicos Que se nos va a ir pronto Y si no lo echamos Fenómeno 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 Oye quería pasar un ratito Antes Mañana La radio Pasión de Hincha Va a transmitir La final De la Sub-19 De la Sub-19 Frente a Santiago Wonders ¿A qué hora? A las 10 A las 10 de la mañana Así que Ponga el CF Quítele el volumen Y ponga Pasión de Hincha Para enterarse De todos los detalles Pero por supuesto ¿Quién rebata? Jerko Julián 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 También La gran previsión Tiene En las comunicaciones Se nos viene el partido Con Guachipato Lunes 18.30 Si no me equivoco Estadio Cap de Talcahuano 18.30 18.30 ¿Le gusta o no le gusta? Volvemos al mismo tema No podemos hacer nada ¿Te parece normal Juegar un lunes A las 6 y media de la tarde? Es el mismo partido A las 1 y media Nosotros íbamos Acuérdense El desaguisado Que ocurrió Con Antofagasta Eso iba a comentar Nosotros íbamos a hacer La previa del partido Y al final Lo vimos antes Claro Era a las 6 y media O a las 7 y media No me acuerdo A las 9 y media Había gente Que tomó Pasajes Que salían a las 4 y media Y perdió el avión No, no, no Cuando supieron Porque fue un par de días Antes Fueron al aeropuerto A la tarde Yo conozco Un par de directivos Que perdieron el avión Porque no podían viajar Y volvemos al mismo problema Pero es que Para terminar A eso a los grandes No le pasa A los grandes no le pasa No, no, no Por eso se valora tanto Lo que nosotros Nosotros celebramos De una forma distinta Por eso lo conversamos Y buscamos este espacio Justamente para poder Informar lo que pasa Porque también A los grandes se les informa Ya hay cobertura Del corte pelo Y cosas que no son Importantes en el fútbol Que se Al Coto Sierra Se le cayó un botón De la chaquina Y le van a armar una nota No importa Por eso nosotros Estamos tan contentos Y damos cobertura A todas las líneas De lo que es palestino Fútbol joven Damos la información De lo que hacen Las escuelas satélite Las escuelas diferencial El fútbol femenino Que estamos en la final También lo va a transmitir Pasión de hincha Y tratamos de dar Una cobertura completa Acercando al hincha La información Que es tan escasa En la prensa Y eso es lo que ha dado La magia De lo que ha producido La banda del 10 Este tiempo Muy bien Sí Lo hace entretenido ¿Cuáles son las pretensiones? Lo que se espera Aquí al término De año Seguir jugando Como estamos jugando Y ojalá Si nosotros Pensamos ya en Arica Antes de pensar En Guachipato Vamos mal Estamos mal La casa nos empieza Por el techo Nosotros tenemos Que ir a Guachipato Tratar de hacer Nuestro partido Jugar de la mejor manera posible Ellos en este momento Están muy bien Sí Nosotros en este campeonato Nos pasó algo raro Pues fíjate que Que nosotros Enfrentamos A todos los equipos De abajo De la tabla Cuando ya habían Cambiado su entrenador Claro A San Luis La calera A la calera Antofagasta Iquique Iquique Mira Mírate No habíamos Es que ese No Ramírez Rifo Veñez San José Todos los El Pillo Vera Y ahora Y ahora Enfrentamos Guachipato En su mejor Racha positiva Así que Le vamos a bajarlo Porque con Iquique También hubo mucha Expectativa Que el primer partido Del Pillo Vera Y toda la cuestión En el retorno Pero no hubo Mayor problema Nos complica A nosotros A la hora De plantear el partido Si Cambia Porque cambia todo Profe Este es un reconocimiento Que hace la banda El 10 Nosotros estamos muy contentos Que usted esté acá Muchísimas gracias Para terminar El programa Bueno A reiterar Los agradecimientos Enormes Un honor para nosotros Que usted esté acá Poder Recordar Lo que ha sido Toda esta magia El paso por la Copa Libertadores No solamente Sentarnos en el partido Que fue Colo Colo Y también Darle a conocer Todo lo que nosotros Hacemos por Palestino En calidad de hincha Y eso es lo que Tratamos de transmitir A la hinchada Así que Muchísimas gracias Por su presencia Le deseamos Muchísimo éxito Lo esperamos Siempre No tenga dudas De aquello Y muchachos Palabras al cierre Estamos ya casi Partamos por Talca Más que nada Agradecer Todo el profesionalismo Que le entregó A Palestino Porque Eso De ese parte De un respeto De lo que es El club Porque eso Nosotros no lo tuvimos Y eso Muchas veces Nos tuvimos que tragar eso Cuando tú A veces le preguntabas A un entrenador ¿Por qué se jugó De tal manera? Y a veces Con mucho respeto Y te respondían Ustedes siempre Peleaban el descenso Que alegan ahora Entonces tiene que partir Una base El respeto Y eso se agradece Y eso se agradece mucho Y segundo Es que Muchas gracias A la gran campaña Y tomando las palabras Que dijo Cristian Acá Cristian Si ahí vivimos Un parque de diversión De fantasía Fuimos a Disney Y fue todo Fue todo muy lindo Y esperamos que Ojalá que Si se va El trabajo continúe O sea que se tome Por la misma seriedad Así es Solo quedan Palabras de agradecimiento Porque usted le devolvió O sea yo siento Que usted le devolvió A palestinos Más que el fútbol Que los futbolistas Que los logros Que los números Maya Todo eso Como el poder pararse De igual a igual Con cualquiera Que eso es lo que Yo nunca había visto En mis 15 años Yendo al estadio Viviendo palestinos Nunca había Bueno y ustedes Que son más viejos Que son más grandes Nunca Nunca había visto palestinos Ir contra Colo Colo Y salir a jugar Siempre había visto Que palestinos Cedía la iniciativa Ante los equipos Que eran más grandes Que palestinos Cedía la iniciativa Bueno Jugar contra Más que contra Boca Contra todos los equipos Internacionales Que les salimos Jugar el partido A todos A pararnos en el campo De ellos Para mí eso fue espectacular Y espero Espero que los dirigentes Tomen una buena decisión Para que eso continúe Más allá de ganar o perder La actitud La actitud Claro Y creo que eso es lo que Usted le devolvió a palestinos Y le mostró El fútbol chileno Porque creo que había Muy poco Y son pocos Los técnicos Que tienen eso Para mí Mario Sala Es uno de los técnicos Que tiene eso Francisco Bozán El que estuvo Estuvo en Barnechea En Barnechea Bueno Que no lo acompañan Los resultados Pero creo que eso Es como algo La humildad ¿Cómo jugó a Rosende? Lamentable lesión Bueno Pero Rosende Fue rescatado Fue Claro Rosende con Astorga Y el mismo trabajo Que hicieron los chicos O sea Aquí en Chile No hay una cultura Hacia el futbolista Donde les enseñan No sé Por ejemplo Modales Educación deportiva Valores Valores personales Educación deportiva Claro Que no se vuelvan locos Porque tienen un lucas Y eso va y viene Y esa seriedad Se agradece Y rescatando Otras palabras Que dice José Que se transmita Al semillero A los nuevos jugadores Y a todo lo que viene En Palestino De aquí A la eternidad Así que Ojalá que así sea Por todo lo antes dicho Muchísimas gracias Pablo Y esperamos Los buenos resultados Guachipato Prepárate Vamos Yo quiero cerrar un poco Con Bueno Obviamente agradeciendo A Pablo Que esté presente Acanda En el programa En la radio Y Nada O sea Se supone que A ver Dada la circunstancia La vida Son muy raras Pero yo Tengo la Tengo el pensamiento De que Pablo Que Tenía que haber Desarrollado su carrera En el circuito europeo Porque eso es lo que tenía Venía con otra mentalidad Que se vino Un fútbol Desde el español Desde No Desde España Claro Claro Del Deportivo del palo Del Deportivo del palo Claro Pero la carrera La tenía ahí O sea Estuvo con Rose Con un entrenador Como Joseph Guardiola Venía con otro Con ese chip cambiado Y Las circunstancias La vida Hicieron que se volviera Argentina Pero se dio La bendición O la suerte De regalar En un equipo Como palestino Y eso Se agradece Eternamente O sea Personalmente Le deseo Lo mejor De los De los éxitos Que los va a tener Ojalá Muchísimas gracias Otra cosa No les puedo decir Pero Yo estoy súper feliz De mi paso Por palestino Lo dije antes Seguramente En algún momento Si es que me voy Volveré Volveré Porque palestino Te deja marcado De por vida Y eso Lo tengo muy claro Grande profe Con todo lo que les dijo Estamos cerrando De esta edición De la banda El 10 Muchas gracias Por su sintonía Los esperamos El próximo viernes De 8 o 9 Y esperamos Darles buenas noticias A lo que es El fútbol joven Ya saben que Por pasión de hincha Están las transmisiones Fútbol femenino Realmente felicitar A la familia Hernández Por todo Y su equipo completo Al profe A todo el mundo Y lo que se viene Con Guachipato Así que Muchachos Nos despedimos Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Nos vemos Adiós Adiós Gracias Oye profe Ahí Vamos bien Acriser Todo un mundo En acrílicos Soluciones integrales Para tus ideas Responsabilidad Y perfección Es el sello De nuestro trabajo Visítanos En www.acriser.cl O contáctanos Llamándonos al fono 2222-6928 Acriser Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De pasión De hincha radio Llegamos al final Juntos a todos Pasión de hincha Pasión de hincha ¿Qué? Y no Son de exclusiva La